Amigos, Muerte en el Nilo se estrena mañana en Madrid en el Teatro Amaya. ¿Por qué zona está el Teatro Amaya? Por el Metro Iglesia. Metro Iglesia. Vale, vale. Y para los turistas, pues... Pues ya está, que busquen Metro Iglesia y ahí está. Solo una pregunta más. El escenario tiene una inclinación de un 12% para fingir que es un barco. Es la proa del barco, es una plataforma de madera que tiene un 12% de desnivel. Que el teatro aparte ya tiene su poquito de desnivel, con lo cual ya estamos como así. Y encima las muchachas llevan tacones, con lo cual están que se caen para delante. Yo hago la función mirando así, ¿sabes? De hecho, muchas veces yo hago así y le pongo la manita para aguantarla. ¿Y qué es peor, subir o bajar? Subir, para mí subir, subir, sí. Cuando tenemos que ir al minibar, que está arriba del todo. Digo así porque para mí es como una cuesta. Claro, lo ves. Sí, sí, sí. Y tenemos que subir y faltar al piolet, un poquito, ¿eh? O sea, de tira cuerda porque sí, sí, es una pasada. Pero queda muy bonito. Es una escenografía muy, muy bonita. ¿Y si alguien se pone mal o que le fastidias algo? ¿Se puede ir a tu clínica? Que tienes una clínica. Sí, también. ¿Tienes una clínica de odontología? Tengo una clínica de odontología, fisioterapia y entrenamiento personal. Como ya. Pero bueno, o sea, ¿cómo es que te ha dado por una clínica y no por la hostelería, que es donde se arruinan todos los actores? ¿Verdad? Pues precisamente, mira, se me da fatal. O sea, si tengo que montar yo un bar, se me diría fatal. No, no, a todos los actores se me da fatal. Es curioso lo de la hostelería para los actores porque primero nos da de comer cuando somos así primerizos. Eres camarero y luego cuando ganan dinero se lo gastan en un bar y lo pierden todo. Y tiene que empezar otra vez a trabajar de camarero. Es un círculo que no para nada.